Pemex TV, amigos del ciclismo, presentamos la última etapa, el resumen de la última etapa y tercera etapa del primer clásico JHS Grupo. Un clásico que finaliza en San Cristóbal y así se lo contamos aquí en Pemex TV. La tercera y última etapa del clásico JHS Grupo con partido oficial en la redoma del cementerio de la ciudad de San Antonio. Para luego cumplir dos circunvalaciones entre San Antonio y Ureña con un total de 44 pedalistas. Para luego tomar la vía San Antonio con un pequeño ascenso pasando por Peracal, las Dantas de Rubio, entre curvas y un terreno quebrado. Con numerosos ataques del equipo JHS Aves que fueron capturados en su mayoría por el lote. En los últimos kilómetros de manera emocionante en el descenso a San Cristóbal cruzaría la meta Roniel Campos. Con un tiempo de 2 horas, 42 minutos, 15 segundos de la gobernación de Yaracuy. A 8 segundos en el segundo puesto pasaría Jackson Rodríguez, también perteneciente a la gobernación de Yaracuy. Y en el tercer lugar Fernando Briseño a 8 segundos del equipo JHS Aves. Momento sorprendente en el cierre del clásico JHS Grupo. El pedalista Jonathan Monsalve marcó diferencia para titularse campeón de la carrera con un tiempo de 8 horas, 51 minutos, 33 segundos del equipo JHS Venezuela. A 2 segundos en el segundo lugar aparece Jonathan Camargo del equipo JHS Aves. Y para cerrar el podio, Pedro Sequera de gobernación de Yaracuy a 8 segundos. Los 3 de la clasificación general individual del clásico JHS Grupo. Escuchamos al campeón del primer clásico JHS Grupo. Quiero enviarle un cordial saludo a la afición del ciclismo del estado Táchira. De verdad que hoy en la última etapa pues sabía que JHS eran los corredores más fuertes y logré controlar todo lo que fue la subida de las dantas. Estuvo Jackson Rodríguez adelante donde ellos se desesperaron un poco. De verdad que en el harto de Berlín pues vi un poco en dificultad a Maki Román. Logramos atacar y de ahí para acá pues se nos hizo la carrera más fácil y lograr aquí en la llegada pues el triunfo final del clásico. Hemos llegado al final del clásico JHS Grupo. Agradecimiento total a todos los fanáticos del ciclismo. A los corredores por este primer clásico del grupo JHS Aves. Los invitamos a que sigan viviendo más emoción en la Vuelta al Táchira 2016 aquí en Pemex CB. La nueva forma de ver televisión. ¡Suscríbete al canal!